¿Cómo están cracks? James Rodríguez se despidió de la afición en Twitter con un video y el mensaje Queridos madridistas, me embarga la gratitud, tres años maravillosos vistiendo con orgullo esta camiseta Llevo en el corazón su cariño, éxitos Así el mensaje muy sencillo de James, que será el noveno colombiano que jugará en la Bundesliga Sergio Ramos como capitán del Madrid le dedicó este tuit al ex número 10 del equipo Y por cierto, ¿quién se quedará con el 10? Asensio, Isco, algún nuevo fichaje No sabemos, como tampoco sabemos si Arjen Robben le va a ceder el 10 a James en el Bayern El director general del equipo, Karl-Heinz Rummenigge, dijo que James era el jugador más deseado por Ancelotti Y bueno, le cumplieron el capricho a Carletto La llegada de James ya tuvo consecuencias en el Bayern Los rumores se cumplieron y el brasileño Douglas Costa es nuevo jugador de la Juventus El acuerdo ronda los 40 millones de euros Sesión la primera temporada y luego la opción de compra Y va a haber mucha gente en el mediocampo Por eso, otro que podría irse cedido es Renato Sánchez para que juegue más Otro que ya está arreglado es Donnarumma Pues no que se iba a ir y que era Donnarumma el traidor y no sé qué Pues acaba de firmar renovación con el Milan hasta 2021 Ya es oficial, parece que él y su representante sólo querían ver el mundo arder Otra llegada oficial, el Barcelona anunció que Vitinho del Palmeiras jugará en el Barça B hasta el 30 de junio de 2018 Llega cedido con opción a compra y hará la pretemporada con el primer equipo Estoy muy contento, siempre he sido un gran seguidor del Barça El mejor club del mundo Y ahora poder jugar en el mismo equipo en el que triunfaron Rivaldo y Ronaldinho Y ahora triunfa mi ídolo Neymar Un ex del Barça, Dani Alves, pasará de la Juve al Paris Saint-Germain en cuestión de horas Cuenta la prensa en Francia Incluso circula esta foto junto a Marquinhos, jugador del club parisino En lo que parece ser el sitio donde habría pasado pruebas médicas La posible llegada de Alves significaría la salida de Auriem Y ya que andamos por Francia, todo parece indicar hasta este momento que Kylian Mbappé se quedará en el Mónaco El jugador ya pasó pruebas médicas, se le ve contento de reunirse con sus compañeros A pesar de que continúan los rumores que lo ligan al Paris Saint-Germain o al Real Madrid Acuérdense, le quedan muchos días todavía al mercado de fichajes y todo puede pasar Hablando del Madrid, el equipo ya partió rumbo a Estados Unidos donde hará su pretemporada El Prezi les dio la despedida No viaja Ramos que llegará allá el jueves Ni Cristiano Ronaldo que va a ser el último en regresar de vacaciones Todavía está disfrutando de tiempo libre con su novia Georgina Rodríguez Y para despedirnos se dice que el Manchester United pide a la Roma 33 millones de euros por Martial Danilo y Aubameyang interesarían al Chelsea que hasta el momento solo ha fichado al alemán Rudiger David De Gea recibió la visita de los actores que interpretan a Sir Baris y Jorah Mormont en Game of Thrones La Juventus canceló los partidos contra Tigres y Rayados que jugaría en México en el marco de la Copa Tecate Borja Valero es nuevo jugador del Inter, llega de la Fiorentina por 5.5 millones Eso es todo por hoy cracks, muchas gracias por acompañarnos en este video Por dejarnos tu like, por compartirlo si te gustó Y los invito a que se pasen al canal de Rodrigo Faez que está haciendo un sorteo muy interesante Chequen los detalles en su último video Nosotros nos vemos en el próximo video ¡Gracias!